¡Vamos a México! Así es, tipo México, ¿por qué? ¡Anda, anda, anda! ¡Qué sobra, qué pata! Muy bien, aquí tenemos chicos, ya están las banderas, ya está, hoy en este ritmo también. ¡Ey, no te da esa, eh! Muy bien, estamos viviendo el Juviantil 2018. ¡Clásico, clásico, clásico! Muy bien, chicos, y que vienen a bailar ahora acompañándonos siempre. ¡Cuántos ánimos en el aula también! ¡Señores y señores, aplausos de todo el mundo, porque es momento de recibir a la madre! ¡De la PXX! ¡No nos mirá! ¡Otra, otra, ola! ¡Más bien! ¡El show de todo suyo! ¡No nos mirá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!